si quieren entender el concepto del jing y el jang solo tienen que vernos a mi y a mi hermano a veces pienso que cuando el destino me concibió mi nacimiento 3 años antes del suyo fue para equilibrar la balanza siempre fui muy amable y cortés la idea de alguien ofendiéndose por mi culpa literalmente me aterraba sobre todo siendo el mayor de dos hijos de una madre soltera que desesperadamente le quería dar el amor que le fue negado por mi padre mis manierismos y mi discurso eran como escuchar jazz nunca un movimiento fuera de su lugar pero mi hermano clancy oye jack tardas mucho al cepillarte los dientes en sacarte el sabor del culo de mamá todas las noches antes de acostarte clancy tiene su propio estilo la habilidad de clancy para las frases inapropiadas fue aumentando su hijo tiene suerte de no ser expulsado le dijo a sally whitman que ya le había salido bello público que si se lo quería peinar mientras yo tenía promedio sobresaliente clancy coleccionaba arrestos por vandalismo y desorden público a los 15 años a lo que siguieron los arrestos domiciliarios y nada que pudiese mejorar un poco su vocabulario ah clancy podrías poner un calcetín en la manilla o algo por el estilo si no vas a ponerte en cuatro entonces cierra la maldita puerta marica a los 18 años clancy se fue de casa en cuanto tuvo la oportunidad y no hubo precisamente un adiós para mamá chúpala con todas las fuerzas que te queden para cuando terminé la universidad y un posgrado en psicología no había visto a clancy en seis años hace dos semanas facebook esa red social llena de tipos raros y padres nuevos en internet me trajo la promesa de una reunión casualmente fue el mismo día que me enteré por televisión que había personas alrededor del mundo que se estaban convirtiendo en zombies violadores toma es muy duro pero haremos el intento había un buen momento para empezar a acumular café y ese era este correr por tu vida durante dos semanas te has olvidado que eres adicto a la cafeína verdad pero no te preocupes no tienes que agradecer por nada te acogí porque era lo correcto siempre he odiado vivir en un pueblo tan remoto woodhill hace que dawson's creed parezca el bronx pero supongo que se vuelve útil cuando de repente aparece una epidemia mundial ¿no? si siempre suena algo peor de lo que es y si a más de que parezca un milagro parece que no ha habido un solo signo de infección por aquí es casi un milagro aunque puede que simplemente no haya llegado todavía se puede notar la tensión en el ambiente en el aire todo aquel que no se ha embarcado en una carrera por su seguridad cuenta los días que quedan para que tengamos que hacerlo aunque nada de eso se compara a lo que has tenido que pasar tú Tiffany sé que es difícil asumir la situación pero hay algo que parece que se ha entendido ¿no? y yo también lo comparto todo el mundo en este planeta ha perdido algún ser querido yo no he sabido nada sobre mamá se mudó para vivir con su marido hace un par de años sí, además de mamá hay alguien más tuve un hermano el cuarto día desde que Tiffany llegó no podía dejar de pensar en qué llevaba para dormir no quise ni siquiera acercarme a la habitación de invitados por temor a que una puerta entreabierta me dejara ver algo de su desnudez al descubierto necesitaba sentirme un caballero especialmente en medio de todo aquello de los zombies violadores y no tenía por qué asumir que por haberla acogido iba a querer hacer algo conmigo tenía que controlar esos pensamientos cuando me inundaban tranquila, viene de afuera creo que algo golpeó la casa vuelvo a meterte a la habitación hasta que te diga que todo está bien oye, amigo ¿estás bien? pero si eres hola apuesto que te has cagado en los pantalones o no hermanito Glancy ¿pero qué es esto? ahora te lo explico pero desde ahora vas a hacer lo que yo te dedica como un buen chico te apuñalaré la maldita cara podría parecer que el surrealismo culminaba con mi hermano estrellando su coche contra mi casa y blandiendo un cuchillo en frente de mi cara pero todo se fue poniendo más bizarro cuando me obligó a sacar unas cadenas y unos candados del valetero me hizo sacar de su antigua habitación la mayoría de los muebles y de sus pertenencias me preguntaba qué droga habría convertido su cerebro en ese caldo hirviente del lunatismo vamos ven aquí por aquí grandulón creo que te debo ahora una explicación todo lo que te imaginas de mi vida hasta este momento seguro que es aún peor he pasado los años bebiendo inyectándome sustancias en mi cuerpo y caminando del lado equivocado de la ley ya no había esperanzas para un bastardo como Joe antes de que llegaran los cruzados pero tú Jack tú eras el que tenía potencial y no me sorprendió imaginarte escondiendo la cabeza cuando la epidemia estalló así que voy a darte una oportunidad de salir a enfrentar la realidad quiero ser tu oportunidad de redención y que tú seas mi camino de salida de esta jodida vida lo único que te pido es que me encadenes aquí y me trates como siempre has querido hacerlo voy a ser tu primer paciente real y tú vas a ver lo que pasa por el cerebro de un cruzado si puedes hacerlo quizás tengas oportunidad de sobrevivir Glancy esto es literalmente lo más loco que he oído no tienes el virus si lo tuvieras ya te habrías transformado ese es el punto si recuerdas a la prostituta esa del coche de verdad la he acompañado durante meses hasta que la mordieron le disparé en la cabeza y me la traje he tenido cuidado de traerme una pieza de su puta cabeza hasta aquí sin infectarme Glancy no hagas eso no lo hagas te he echado de menos Jack pero es hora de asegurar esta puerta encadena la puta puerta Jack no no puedo no puedo he dicho que la encadenes maldito estúpido no no hazlo Glancy intenté no parecer nervioso cuando le expliqué esta locura a Tiffany estoy agradecido de que hizo lo que le dije y no asomó su cara hasta que todo estaba tranquilo eso era lo que me inquietaba la tranquilidad Glancy no había emitido ni un sonido desde que se transformó y eso de ver a Glancy callado era algo que no había visto antes hasta ese momento me pregunto por qué no dice nada es más que raro Glancy tiene una boca muy grande más que enorme y obscena de toda la historia Glancy Glancy estoy aquí afuera dijiste que querías que habláramos me siento estúpido no sé qué hacer sí creo que tienes razón Tiffany vamos a darle espacio había olvidado lo relajante que es escuchar la voz de una mujer que te cuente historias te deja entrar en su mundo Tiffany me fascina toda su familia se transformó delante de ella y aquí está riendo confortándome me pregunto cómo alguien tan herido puede mantener ese aire de calidez y normalidad es casi suficiente para hacerme olvidar lo que nos espera fuera de esta insulsa y solitaria ciudad y lo que me espera en mi propia casa sí, claro te despertaré si es que las cosas se ponen feas gracias gracias pero intentaré no molestarte de todos modos procura dormir y descansar bien este tipo es mi hermano y tengo que arreglarme las con él yo solo gracias por eso buenas noches Glancy te traje algo de comer oye hermano si estás consciente de alguna manera ahí adentro vi algo puedes hacerlo vamos ya di algo Glancy de una vez Glancy tu pequeña zorra se fue a dormir ahora estamos tú y yo mano a mano esto es lo que querías estabas esperando a que Tiffany se fuera ¿sabes lo que quiero hermano? quiero lamer su entrepierna ¿qué? los bajos de una mujer de espojo humano ¿sabes como gotea cuando se excitan? quiero hacer eso con mi pene nada nada no importa déjame morderle el trasero Jackie que le den a la comida de humanos quiero saborear su gimiente zorullo y para ayudarlo a bajar usar mi semen de cruzado ¿tú quieres hacerlo pequeña zorrita? despojo de cuatro ojos lo quieres hacer también con ella ¿verdad? vamos hermano solamente tienes que decir que sí después de todo estamos en plena confianza ahora yo cállate abre esta puerta y te golpearé con mi pene en la cara no tendrás que tocarla te lo prometo será suficiente con el movimiento pon tus estúpidas gafas en mis pelotas y se verá como una pequeña versión de tu cara es para lo único que sirves ¡idiota! tengo ganas de matarte Jack tengo ansias sin iguales de matarte dime Clancy ¿hace cuánto que te sientes así? vete a la mierda bien Clancy no quiero sonar aburrido pero creo que estoy demasiado borracho como para recordar de qué cojones estabas hablando esto es una especie de cliché de discurso del fin del mundo y esas mierdas no quieres que te cuente mi vida niño no puedo estar más contento de haber construido este bar en medio de la nada pero aún así no se puede vivir sin saber qué pasa allá afuera siempre he escuchado las quejas de la gente y francamente es mejor que contar los segundos hasta el amanecer ya escupe tu historia muy bien vamos a ver ah sí ya sé te estaba hablando de mi hermano el puto cobarde de Jack en mi primera sesión con Clancy intenté centrarme en cómo estaba lidiando con los cambios emocionales y los recuerdos que tenía del pasado Clancy creo que estamos de acuerdo en que fue una buena idea encerrarte en la habitación cómo te hace sentir eso me la pone dura me noto el bulto a través de la cremallera sabes interesante dices que el confinamiento y ausencia de contacto humano te está erotizando cómo te sentiría si fueras libre de hacer lo que quisieses haría una pequeña fiesta con todos tus estúpidos amigos de la universidad y te serviría como plato principal para ver si al final en verdad sirves para algo ajá así que encuentras ofensiva a mi educación después de hora y media decidí explorar los efectos de la enfermedad cruzada y sus implicaciones emocionales en Clancy ¿sientes náuseas? te vomitaré en la boca y te haré como yo quiera te violaré y después me comeré parte de ti y te dejaré que me la metas por detrás de acuerdo te das cuenta de que eso no va a acabar con tu agresividad y con tus impulsos sexuales ¿verdad? jódete por favor concéntrate Clancy te voy a meter la mano por el culo como si tuviera un tildo ¿sientes dolor físico? y si lo dejas así mucho tiempo verás que bien se siente dentro de ti tiene que ser muy duro para ti ¿verdad? ah sí está muy dura también de nuevo no es lo que quiero decir Clancy me estaré mintiendo si no admitiese que ha sido un progreso bastante desenlentador Clancy no era capaz de comunicarse y conseguía acabar con mi energía simplemente diciendo unas palabras random por aquí y por allá por otro lado había algo inherente freudiano en aquella dinámica era un hecho que Clancy se había vuelto un doble perverso de su ya antisocial eco pensé en utilizar sus reacciones emocionales para ver que activaría los recuerdos que podrían haberse quedado en él era casi como hacer un test de Rorschach humano Tiffany siento si te dijo algo extraño oye creo que deberías alejarte de la puerta por favor Clancy siempre ha sido verbalmente agresivo y crudo y ahora con el virus en él parece que se ha quedado callado realmente callado Clancy ¿estás ahí? estoy aquí estoy seguro de que tienes algunos trucos sexuales que no has usado todavía ¿hola? ¡maldita sea Clancy! ¡Clancy! ¿por qué demonios no dice nada? no dudo mucho de que lo que esté haciendo esté ayudando en algo no creo que sea por eso en un punto me dijo que me trataría de ahogar con tu leche materna ella me dice que cuando vio que los cruzados se comieron a su madre y a su padre enfrente de ella lo único que le da fuerza para levantarse en la mañana es pensar que todo esto es un fenómeno natural tiene la esperanza de que puedan evolucionar los cruzados e igual que nosotros dice que se refiere a que todos los humanos fueron una vez simios primitivos que se mataban los unos a los otros por la carne de misón y por los frutos que comían tiffany voy a serte sincero no hay esperanza solamente están ellos cuando te ves obligado a reunirte con alguien tu vida se para los recuerdos primitivos se abren paso deshaciendo el camino de la negación y entonces recuerdas emily estás bastante estás fantástica esta noche esto yo quería preguntarte sobre el baile sé que es un una estupidez y todo eso pero estaba pensando que si vas a ir y lo mismo de siempre jack te dijo que eres un amigo estupendo pero cree que no está preparada para eso sí sí ya sé lo que dijiste lo siento solo pensaba que si me dieras la oportunidad tal vez podrías ver algo en mí que no ay no ahora no clancy ¿qué pasa? solo vengo a ver cómo le va a mi hermanito parece que te han rechazado otra vez y tus sentimientos de subnormal estarán heridos clancy por favor para ese es emily ¿verdad? ay ¿qué pasa muñeca? he oído hablar mucho de ti y no solo de mi patético hermano por cierto he oído que te dejas comer por hard makings varias veces a la semana emily ¿es cierto? buena elección mi hermano bueno he visto su pene y no ha crecido demasiado desde que éramos pequeños así que al final creo que no te pierdes de nada importante ay aquí viene la regañadiente de mamá lo de acusar con mamá no es algo que los niños pasan como a los seis años mi mamá lo regañó diciéndole que cómo se atrevía a sugerir que yo era el inmaduro que solamente había un hombre en esa casa y ese que se preocupaba por los sentimientos de los demás el único que se molesta en hacer los deberes y en pensar en el futuro quien nunca ha prendido fuego a nada ni orinado en público pero Clancy siempre fue Clancy nada más que putas tonterías si puedes gritar todo lo que quieras maldita vieja estúpida pero realmente no puedes detenerme de hacer esto durante años no pude mirar a mi hermano a los ojos sabiendo que estaba cimentando su camino futuro como delincuente con nuestra dinámica de niños quiero decir que yo era el hermano mayor se supone que tenía que haberlo ayudado o haberlo salvado fui honesto con Tiffany cuando le dije que no tenía esperanza pero una parte de mí se sentía cómoda haciendo lazos con él ahora que no era capaz de sentir emociones era momento de estrechar nuestra relación aún más imagino que sigues teniendo hambre no hay mucha carne que pueda cocinar antes de que todo se vaya a la mierda así que espero que aguantes con eso Clancy ¿crees que fui justo contigo de pequeños? ¿acaso fui un buen hermano? adivina que dime Clancy me metí el dedo en el ojo había probado mis fluidos antes pero la cosa roja es mmm Clancy ¿te estás auto lesionando? por favor necesito que pases esto conmigo mi dedito curioso necesitaba meterse en sitios adivina qué hago ¿tu dedo qué? ¿qué estás? adivina tu hijo de la no no puedo hacer esto ya creía que era malo antes pero ahora esto es demasiado ella me pide que me tranquilice y que deje que ella lo intente ¿qué estás haciendo? es peligroso Tiffany le habla se presenta como mi amiga y entonces Clancy se cacha Tiffany ya para no se está curando no se va a poner bien estoy seguro de que se acaba de meter el dedo en su propio culo toma su mano y la quita de la mía grita que no la vuelva a tocar y que si acaso me he parado a pensar que quizá yo soy el que no quiere que las cosas lleguen a mejorar quizá para mí sea más fácil ser el cínico no mencioné nunca la relación con mi hermano hasta que él apareció y tal vez yo soy el que debe mirarse al espejo y preguntarse qué es lo que ha convertido el mundo en lo que es Tiffany Tiffany espera maldición cuando me masturbé pensando en Tiffany esa noche lo hice con un poco de enfado es como sexo de ruptura contigo mismo cuando acabé solo me quedaron los sentimientos sabiendo que estaba atrapado en aquella casa con dos personas una que quiere matarme y que está manipulando a la otra para que termine odiándome aunque los cruzados no son más listos de lo que aparentan si parecen tener un talento innato para el sadismo más desarrollado de los que en un principio podríamos atribuirles y no sabemos qué más nos aguarda y la profundidad de los horrores que están por checar no podemos medirlas aún desde que Tiffany llegó creo que en verdad nunca me detuve a preguntarle qué es lo que sentía o cómo se sentía y nunca me puse a pensar qué es lo que mi hermano le podía ofrecer que yo no podía en ese momento ella le empezó a decir que manejaba su sensibilidad para combatir el sistema utilizaba el feminismo como excusa en lugar de comprender lo que realmente era pero que rápidamente aprendió que bajo determinadas circunstancias todas sus pretensiones pueden romperse en pedazos y que al final puedes ver cómo tu ser se retuerce a pedazos de la manera más vil posible para ella al final el mundo se llenó de miseria y llegó a la conclusión de que la empatía es lo único que distingue el factor humano de todo lo demás no puedo creer que ella le esté contando a Clancy eso ella prosiguió diciendo que cuando empezó todo consideró rápido ir con su familia estaba completamente choqueada y tensa probablemente porque lo que acababa de ver era demasiado duro para entenderlo aún y el olor esa fragancia o perfume de sangre semen y otros fluidos nada había olido igual nunca en la historia de la humanidad al menos es lo que percibió era suficiente para dejarla en claro de que esto era una pesadilla para el momento en que tuvo que dejar a su hermano morir las paredes que ya había construido alrededor de su vulnerabilidad estaban de pie este mundo no dejaba lugar para dudar ni flaquear todo lo que quería en ese momento era volver a sentirse segura confortada encontrar a alguien conocido antes de correr la misma suerte que su familia y últimamente se ha puesto a rezar ya hacía mucho tiempo de que no iba a la iglesia pero este momento es tan bueno como cualquiera al menos eso es lo que ella pensó reza porque lo que sea que se estén convirtiendo estas cosas sea mejor que la especie humana francamente no habíamos evolucionado demasiado no somos mejor punto de partida que los cruzados ella le dice a Clancy que no tiene que decir nada que está muy callado y eso le dice mucho ella solamente quería ser escuchada cada novio cada amante que tuvo ninguno de ellos era capaz de callarse y escuchar así que lo que hago piense ahí adentro Clancy tiene que ser algo más que un simple monstruo ¿verdad? oye Clancy Toc Toc tengo noticias interesantes me voy a la universidad hermano supongo que eso quiere decir que toda la mierda que he aguantado estos años por fin tiene una recompensa quiere decir que podemos hablar de todo lo que no hemos hablado en años he estado distante desde que éramos pequeños y quiero decirte que lo que siento lo que siento en verdad por ti hermano pero aunque me voy a ir muy lejos solo quiero decirte que me puedes llamar cuando necesites a alguien con quien hablar Clancy Clancy por favor para esto al menos por un momento y préstame atención no vuelvas a entrar a mi habitación sin llamar a la puerta antes estúpidos chupapitos si aparentemente muchos están preocupados porque piensan que estamos perdidos ya estamos mal pero no tiene por qué ser el final si actuamos ahora según lo que he oído solo ha llegado uno de ellos aquí así que bueno ya hay cruzados aquí lo dudo es el primero que hemos visto si abatimos este tipo ganaremos tiempo hasta que lleguen más tenemos que creer que estás solo como sea tenemos que ser proactivos es lo único que podemos hacer en este momento Jimmy y te sugiero que tú hagas lo mismo tú eres el hombre me repetía continuamente escenario de apocalipsis por favor tú ya tenías planes posibles para esta situación desde que eras un maravilloso niño freaky tablas de madera a nadie se le había ocurrido antes no eres más que un estúpido hijo de puta olvida lo que hay en esa habitación totalmente irrelevante para la situación bueno terminó la seguridad de la casa y ahora estoy satisfecho sí sí he visto la noche de los muertos vivientes pero no te preocupes esto está bien normalmente no bebo mucho pero había guardado una botella de tequila durante mucho tiempo por si acaso el alcohol tiene una fecha límite estará ya pasado estaba seguro de que era la noche para averiguarlo enfrentándome al posible fin del mundo con la idea de lo que sucediera en adelante podía ser mi única responsabilidad me sentí atentado a hacer lo que siempre había querido y así empezó mi primera sesión de terapia estando borracho así que cuéntame cómo son tus sueños follarte la cabeza mi sueño es follarte la cabeza y lo voy a hacer voy a hacerlo no follarte la cabeza sino follarte con una cabeza jajajaja eso es una imagen divertida de hecho pero no puedes llevarlo a cabo te das cuenta de eso ¿verdad Clancy? que te den por el culo maldita niña chiquita exacto Clancy estás ahí encerrado dime que se siente estar jodidamente impotente sabiendo que quieres hacerme daño pero por primera vez en tu puta vida no puedes hacer nada al respecto ya sé lo que pensaba de hecho implicaciones predundianas aparte no eres más que un pervertido descerebrado completamente inútil lo voy a hacer lo voy a hacer cuando salga de aquí no puedes hacer ni una mierda ya eras un despojo antes de convertirte nunca he sido más que un estúpido quiero y no puedo simplemente así se pasa tu vida ¿no? púdrete Clancy púdrete tú también púdrete hermanito chú pa me la lo siento se acabó el tiempo si quieres más puedes tratar de persuadirme no siento un completo pendejo cuando la gente sensible está jodida lo hace con estilo lo que explica de alguna manera por qué dejé la ventana sin sellar en el sótano por la que salí para tambalearme por mi aldea posiblemente infectada ya a estas horas seguramente realmente era para pensar que soy un imbécil quizás se debió a mi poca tolerancia al alcohol que era equivalente a la de un niño de 12 años que saltaba por primera vez el minimar de su padre quizás me sentía particularmente emocionado aquella noche y necesitaba algún estímulo para sentirme vivo tras tantos días estancado o puede que tuviese algún deseo inconsciente de morir como sea no tiene importancia fue una pequeña excursión que acabó con una caída al pozo más inesperado me despertaron los gritos ruidos de gente que conocía fueron las últimas horas de sueño decente que tuve desperté para darme cuenta de que el caos había sustituido a todo lo que conocía mi vecino Jimmy se preocupaba por todo aunque su preocupación fue bajando cuando alguien se deprime empieza a dejar de prestar atención a las pequeñas cosas deja de encontrar placer en ellas creo que debe pasar lo mismo cuando alguien empieza a comerte vivo me dije a mi mismo esta es la clase de situación en la que un hombre debe demostrar lo que es y lo era aunque mi mente dibujaba una escena en la que era desentrañado y violado un pensamiento de culpabilidad cruzó en mi mente para recordar que tenía un propósito mi momento de caballero de brillante armadura con Tiffany si lograba salvar su vida y sacarnos de aquel infierno quizá pudiese olvidar que me veía solo como un insoportable repelente parecía que había llegado en el momento adecuado Clancy seguía encerrado pero estaba gritando improperios de los suyos como de costumbre jajajaja hazlo 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 más profundo más adentro no tenía mucha experiencia con las chicas pero sabía que si algo conseguía ponerlas a cien era un verdadero y auténtico héroe jajaja más rápido más rápido más profundo más 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 o tal vez no al menos eso fue lo que me demostró Tiffany en ese momento estando en frente de Clancy haciendo lo que siempre imaginé que haría para mí ese maldito hijo de no no no